Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a mi canal de Youtube, soy Zobby11, estamos en Clash Royale y hoy venimos a contaros algo muy importante, es decir, como gastar el oro en Clash Royale Mucha gente me lo ha preguntado a lo largo de estos años que he estado streameando este juego y la verdad que nunca había hecho un vídeo en concreto explicando como lo gasté yo y como es la mejor forma de gastarlo Así que vamos a ello, como estáis viendo yo tengo toda la cuenta al máximo y casi casi incluso los puntos estelares también lo tenemos al máximo Así que creo que tengo un poquito de experiencia y os puedo ayudar en ello Recuerda antes de nada darle like, suscríbete a este canal si no lo estás y activa la campanita que eso me ayuda muchísimo Mira, tenemos 2.818.000 de oro, eso si tuviese la cuenta al mínimo sería muy poquito, es decir, mejorar cartas en Clash Royale cuesta mucho oro, así que hay que hacerlo bien En primer lugar tenemos que dividir a los jugadores, los jugadores que les gusta jugar desafíos En este caso grandes desafíos y desafíos clásicos Obviamente si queréis podéis mejorar todas vuestras cartas poco a poco y conseguir llegar a nivel 14 todas las cartas ¿Por qué? Pues porque en gran desafío y desafío clásico no te van a pedir nivel de cartas sino que todo el mundo tiene las cartas a nivel 11, si has ya nivel 9 de torre da igual lo que tengas, vas a tener las cartas a nivel 11, ¿vale? De hecho, mirad, si vamos a mi cuenta secundaria Vamos a la de mini Zobby 11 Vais a ver como en esta cuenta soy, bueno, el nivel de torre como ya sabéis cambio y soy en nivel 26 y mirad, literalmente tengo las cartas bajísimas en esta cuenta pero si juego desafío clásico las voy a tener a nivel 11, ¿vale? Y luego nada, por eso os he dicho que podéis mejorar todas vuestras cartas las que queráis porque da igual el nivel de cartas En otro lado, si os gusta más jugar de modo informal es decir, el antiguo ladder o también el camino de leyendas yo os recomiendo que mejoréis, por ejemplo, dos mazos o incluso solo un mazo y que lo mejoréis al máximo ¿Por qué? Pues porque vuestros rivales con los que vais a jugar si os enfrentáis, por ejemplo, en mi liga que es ya liga 7 o liga 8, da igual va a tener las cartas al máximo al máximo del nivel de torre del rey, ¿vale? Como ya sabemos, en liga 7 todavía tenemos la torre del rey a nivel 13 pues vuestros rivales van a tener las cartas casi al 100% a nivel máximo así que yo os recomiendo, por ejemplo, imaginaros me decís, Zobie, a mí me gusta este mazo pues este mazo lo mejoráis al máximo y guardáis oro, ¿vale? para un siguiente mazo que os encante pero mejorad solo un mazo los jugadores que queréis llegar lejos en el camino de leyendas y en el modo informar es decir, en el antiguo ladder de Clash Royale para conseguir esas 7500 cartas creo que son unos dos consejos muy importantes que os puedo dar y aparte de eso, vale para la gente que tiene la cuenta al máximo en Clash Royale que algunos seguramente es como yo y lo tienen todo al máximo me vais a decir Zobie, ¿qué puedo hacer con los... con el oro que tenemos por ahí sin gastar? pues a ver, podemos... la gente que lo tiene al máximo, ¿vale? podéis gastaros el oro para que os den puntos estelares y luego cambiar el aspecto de vuestras cartas, ¿vale? es muy importante hacer eso porque total tenemos el oro parado hasta que salga una nueva carta y eso es cada mucho y una cosa importante los jugadores que no tenéis la cuenta al máximo a no ser que os queden pocas cartas si estáis empezando por ejemplo no compréis ofertas con oro en la tienda, por favor porque vais a malgastar el oro tened paciencia y os la van a dar antes de nada yo recomiendo que juguéis grandes desafíos aunque lleguéis a 5 victorias porque os dan un montón de oro que luego os va a servir para mejorar vuestras cartas y tenerlas todas a nivel 14, ¿vale? y nada gente es un vídeo muy corto explicativo que si alguno tiene una duda que por favor me lo ponga en los comentarios que vamos la voy a resolver rápidamente y quiero que vosotros gastéis el oro bien en Clash Royale y que si solo mejoráis un mazo de momento pues solo mejorad ese mazo y darle con todo en el competitivo ¿no? así era gente recuerda darle like suscríbete a este canal si no lo estás activa la campanita para más vídeos como este recuerda vídeos todos los días a partir de las 4 de la tarde hora española feliz año y nos vemos en el siguiente a partir de las Gracias.